Sí, la verdad que muy, muy felices. Lo decíamos un poco antes, la gran cantidad de chicos que van a participar de Tejeloja Catón 2024 nos da la premisa de que estamos dando en el clavo en todo lo que sea los programas y eventos estamos siendo inherentes a la economía del conocimiento. Para nosotros es fundamental que los chicos, y en eso nos ayuda muchísimo el Ministerio de Educación, podamos acercarlos a este tipo de programas que tienen que ver con la tecnología, pero además que se sientan acompañados por el municipio para el armado de todos sus emprendimientos o sus ideas de proyectos, creo que Tejeloja Catón Corrientes es un espacio increíble para que ellos puedan, además de trabajar, divertirse. El evento es el día 15 de noviembre, vamos a estar trabajando en la Facultad de Derecho, la verdad que siempre el doctor Mario Villegas nos abre las puertas de la Facultad y muy contentos porque podemos trabajar con mucha tranquilidad y mucha facilidad y tienen todas las instalaciones que nos permiten también y que le permiten a los chicos trabajar con...